Hola, mi nombre es Vicente Chacón, soy biólogo marino, chileno. Tengo una maestría en biología de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad de Iztapalapa. Trabajo con fitoplancton, específicamente con microalgas tóxicas. Y fue así como conocí a la doctora María Esther Meade, María Esther, porque ella fue mi colega y amiga antes de ser mi directora de tesis, con quien nos conocimos en Brasil a través de una beca UNESCO para un curso de especialización de taxonomía de microalgas tóxicas cuyos profesores fueron destacados, investigadores a nivel sudamericano e iberoamericano, españoles, portugueses, argentinos, brasileños. Fue un muy lindo curso donde pudimos conocer a muchos profesionales e investigadores que trabajaban en Sudamérica. Fue así que conocí a María Esther. Y en ese momento ella me invitó a trabajar a su laboratorio, en el laboratorio de fitoplancton marino y salobre, en el departamento de hidrobiología de la UAM Iztapalapa. María Esther siempre se caracterizó por ser una mujer con mucha convicción en el ámbito de las microalgas, siempre con ganas de aprender. Fue así que ella recorrió y siempre participó en muchas instancias, tanto de divulgación científica como de cursos de especialización. María Esther Meade, con su carácter fuerte que tuvo, permite de alguna manera liderar equipos de investigación y lograr de alguna manera objetivos claros en su ámbito, en este caso específicamente en la taxonomía. María Esther también con su mirada pude adentrarme en la mirada del taxónomo. El taxónomo requiere ser más biólogo, más observador, necesita más tiempo bajo el microscopio. Fue una muy linda experiencia trabajar con María Esther. Yo siempre la voy a recordar con mucho cariño. Siempre quiso entregar conocimiento en relación con las microalgas. Yo le mando un beso y un abrazo a María Esther, a donde esté. Siempre, siempre, siempre estoy con ella. Ella fue muy triste saber la noticia, pero ella está presente en cada uno de nosotros que trabajamos con ella. Y a seguir con el fitoplancton. Y gracias por invitarme a poder saludar a los amigos de México desde acá, desde Temuco, desde el Parque Nacional Villarrica en Chile. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.